Tanto me veis Cuando de mí me acuerdas Sientes como abrazar Que te quema Tal vez No me escuchas Mi nombre Voces de un sueño Un suspiro por mí Tal vez Te estás haciendo Amigos de Publicar Latino, ¿cómo están ustedes? Desde aquí, de un punto exacto, céntrico De París, nos encontramos el día de hoy Para ser parte, miembros Y participar en este gran evento Que se presentaría hoy aquí Y para mí es un gran honor y gusto Presentar a no solamente una Gran persona, gran artista Gran representante del Perú No solamente aquí en París Que enradicó 10 años Luego de 10 años, 15 años Vino a hacer un concierto Hoy en día la tenemos acá, me refiero a Bárbara Romero Que es integrante actualmente del grammy latino Y representó también al Perú En el bolero de oro realizado en Cuba Bárbara, buenas tardes ¿Cómo estás? Placer inmenso de tenerte Nuevamente aquí en París Tu casa Después de 15, 10 años Muchas gracias Amigos Muchísimas gracias por esta entrevista Hacía a un paso De subir al escenario Y feliz de poder presentar Y representar a nuestra música peruana En esta oportunidad Aquí en París A la cual no vengo hace un par de años Y en la cual no me presento Hace varios más Pero realmente muy emocionada Y con muchas ganas de poder Ya estar en el escenario Cantando nuestra música Que esta noche No va a ser solamente música Criolla de la costa Sino también vamos a hacer Algunos sicuris y huaynos Que vienen de nuestra sierra Venimos de un país De toda la sangre Y entonces esta noche Lo vamos a realizar así Qué bien Dentro del bagaje Que tienes tú como artista Barbarita Sabemos que no solamente Has cultivado La música peruana Haces el bolero Y no hace mucho Es un gran evento También en Perú Las Romerísimas Que es Temas de la Nueva Ola Que te encanta recordar El tema de la Nueva Ola También cuéntanos un poco Sobre esta experiencia Bueno Efectivamente Mi carrera Ya lleva más de 30 años Es una larga carrera Y en un principio Comencé con música Peruana Y latinoamericana Luego vinieron los boleros La música internacional Siempre la música presente La música peruana presente En mi repertorio Y en este momento Estamos haciendo Romerísimas En donde estamos haciendo Un show Que se llama Vive el amor Con música del recuerdo De la Nueva Ola Pero con algunos Arreglos más modernos Realmente Estoy muy emocionada Como puedes imaginarte De poder estar acá Nuevamente con mi gente Para poder brindar Lo mejor de mi Lo mejor de nuestro repertorio En este momento Del Perú Y bueno Vengo con un abrazo Muy grande De nuestra tierra A la cual adoramos Te veremos en el escenario Acompañados De un excelente marco musical De una agrupación Estoy hablando De Perú Andino Que esta tarde Estarán El marco musical Bueno Y te deseamos Toda la suerte Desearte suerte Es una cuestión Tácita Porque tú la suerte Nos vas a dar a nosotros Éxitos en el escenario Gracias por esta entrevista Y tus palabras Despedidas Para Publicar Latino Amigos Un gusto Poder saludarlos Un abrazo enorme Espero volver pronto Y sé que esta noche Va a ser para el recuerdo Va a ser una noche única Aquí en París Y muchísimas gracias Por esta entrevista Las gracias para nosotros Y ojalá Otro retorno Donde puedas hacer Las romperísimas Tú Aquí en París Para Sí Porque hay gente De nuestra generación Y mucha gente Ha nacido Con estos temas De la Nueva ola Que nunca terminarán No son viajes ahora Éxitos Felicidades Y gracias Muchas gracias Hasta pronto Gracias Amigos de Publicar Latino Estuvimos con Bárbara Romero Previo a subir al escenario Acompañón De los muchachos De Perú Andino Por el momento Vamos a estar En stand-by Y continuamos con ustedes Como más De Publicar Latino Para ustedes Volvemos De la Y continuamos con Bárbara Romero Por el momento De la Y continuamos con Bárbara Romero Algo para conquistarme, corazón para quererte, mi vida para vivirla. Junto a ti. Todo solo en la tierra en que nacieron, al flujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol de su sol daño, al viejo callejón de un sol daño. Con el retí que te arde con cañuelas, y sigue la guitarra con su trino. Y dando el sueño a todos los vecinos. ¡Aquí, aquí! Y sigue la guitarra con su trino. Y dando el sueño a todos los vecinos. ¡Alegrita con él! Haceme, Antonio, José Antonio. ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelvo a encontrar? Que sea puño y barro. Me acurrucaré a tu espalda, bajo tu poncho de ritmo. Y en la cita de sombrero quiero ver. Los amargas que recorran para ti cuando a la cruz, pa' que lleguen los pelos hilos. Odiame por piedad, yo te lo pido. Y en la cita de sombrero quiero ver.